Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK, ya de vuelta en el estudio. Ah, estoy de vuelta de viajes y de vacaciones, por fin, ya en Madrid. Y hoy os voy a traer un mazo que me parece de lo más curioso que he visto en las últimas semanas en estándar, gracias a Dominaria Unida. Es un mazo orthop, es decir, blanco-negro, dedicado a fichas, a tokens, crear muchas criaturas pequeñitas y luego intentar abusar de ellas. Hay muchas formas de abusar de ellas y este mazo intenta explotarlas todas, pero, como imagino que ya estáis observando, una de las principales y más claras y más populares es la de utilizar a Liliana del Velo. Oponente, sacrifique usted una criatura, que yo sacrifico un 1-1 que no vale para nada, de los cuales he puesto 8 en cada turno y me da absolutamente igual. Pues un poco esa es la idea con Liliana del Velo. Aparte de que también le puedes sacar ventaja al hecho de descartarte cartas de la mano, porque este mazo se vacía muy rápidamente la mano y es factible incluso llegar a hacer el menos 6 de Liliana en este mazo y sacar, por tanto, una grandísima ventaja. Otra de las cartas de poner tokens que se va a beneficiar mucho de ello es Edgar, novio encantado, que le da más 1-1 a los otros vampiros que controlas. Como controlas bastantes vampiros, bueno, pues vas a poder aprovecharlo. Además, es que él mismo pone vampiros, ¿vale? Cuando él muere, se exilia y vuelve como el ataúd de Edgar Markov. Y este ataúd, al comienzo de tu mantenimiento, crea una ficha de vampiro blanca y negra 1-1 con vínculo vital y le pone un contador al ataúd. Y entonces, cuando el ataúd tiene 3 o más contadores, se da la vuelta y vuelve a ser Edgar. Edgar o lo exilias o lo subes a la mano, pero si no, si lo matas, simplemente se da la vuelta, se convierte en el ataúd y vuelve a resucidar al poco tiempo, ¿no? Al tercer contador resucita. Bueno, algunas cartas que lleva el mazo, que no son vampiros, pero que funcionan muy bien, son el recluta sectario, que no es una ficha, pero es una criatura que te puede permitir volver desde el cementerio. Es decir, te la puedes descartar con Liliana, la puedes sacrificar con Liliana y tampoco te va a importar demasiado porque la puedes jugar directamente desde el cementerio siempre que muera alguna criatura que no sea esqueleto, ¿vale? Durante el turno que sea. Tú pagas dos en cualquier momento, en el turno del rival, en tu turno, a velocidad instantánea o cuando quieras. Otra criatura que también funciona muy bien en ese sentido, es el subestimado tenaz, que tampoco es vampiro por sí mismo, pero es que en este mazo encaja. Encaja sobre todo por tema de Liliana. Desde el cementerio lo puedes jugar pagando cuatro y pagando dos vidas. Parece un poco caro, pero es que entra con prisa. Un 3-2 prisa que al morir robas carta y va a morir al final del turno. Entonces funciona muy, muy bien en ese sentido. Vale, el resto del mazo son muchas cosas que ponen tokens, ¿no? Como por ejemplo, anuncio de la boda, que este sí pone tokens de vampiro, aunque también te puede dar ventaja de cartas. Y luego al final, después de tres turnos, más uno, más uno de tus criaturas, tenemos a Deline Catrafulgurante, que es una buena criatura que también pone fichas. No son de vampiro, pero va a funcionar bastante bien en esta estrategia. Y tenemos además también refuerzos decididos, que tampoco son vampiros. Ya veis que algunas cartas son vampiros o ponen vampiros y otras no. Hay un poco ahí de dilema en este sentido. Pero vamos, son dos criaturas en uno. Es el dar la alarma, resucitado, digamos. Criatura más ficha. Y criatura, quiero decir, una permanente más otra ficha que pone además 1-1 de soldado, que viene excepcionalmente bien. Y barreta de ciudadano, de las cuales llevamos un par de copias, simplemente porque es ese 2x1, ¿no? Es un equipo que da más uno, más uno, que te permite sacrificar la propia barreta para destruir artefactos o encantamientos. Y hay muchos y además te ponen un token 1-1 que ya viene anexado con este equipo. O sea, encaja a la perfección con toda la estrategia del mazo que estábamos comentando. Lo demás que lleva el mazo ya son anticriaturas o removals. Transfer y el alma. Excelente porque exilia criaturas o planeswalkers o bien reanima criaturas o planeswalkers del cementerio. Bueno, las devuelve a tu mano, pero vamos, sigues pudiendo aprovecharla en cualquier caso, ¿no? Si controlas un artefacto y un encantamiento al lanzar este hechizo, puedes hacer las dos cosas. Y este mazo tiene la posibilidad de controlar artefacto y encantamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque de encantamiento tenemos, por ejemplo, el anuncio de la boda, que es encantamiento. De artefacto tenemos ataúd de Edgar Markov. De artefacto tenemos también la barreta de ciudadano. Y de encantamiento, que quería dejarlo para el final, llevamos también un par de copias de gancho, que por cierto, me acabo de dar cuenta de que el juego me tiene etiquetado el mazo como de alquimia. Me he dado cuenta porque, si os habéis fijado en el gancho, había una A de alquimia. Ese formato raro que al final no acaba de gustar a nadie. Bueno, pues otro encantamiento que además sirve para matar criaturas del rival o para hacer drenar vida, ¿vale? Y ganar también con esta carta simplemente porque está en juego. La puedes jugar de X igual a 0 y aún así este mazo va a seguir funcionando. Bien, por último, un Renval que me encanta, me fascina y que es una de las razones por las que quiero jugar este mazo. Es que llevamos cuatro copias de Rito de Olvido, que por solo dos de mana, aunque sea conjuro, igual que el transferir alma es conjuro, aunque sea conjuro, por solo dos de mana, puede exiliar cualquier permanente que no sea tierra. Tú, lo único que tienes que hacer es sacrificar un permanente que no sea tierra, pero es que no te importa sacrificar un recluta de estos o sacrificar un subestimado tenaz o yo qué sé, cualquier bichito 1-1 que hayas puesto. Así que esta carta, y además se puede jugar desde el cementerio, funciona muy bien. Por cierto, todo lo que se pueda jugar desde el cementerio con Liliana va de lujo, porque te lo descartas y más adelante lo vas a jugar. Bueno, el Padre de Tierras, las Tierras Blancas Negras que tenemos a nuestra disposición, Cuevas de Coilos y Santeros Destruidos, que son las tierras que entran o pueden entrar enderezadas, y luego ya sabéis siempre, las tierras estas de Kamigawa, una o dos copias de las que podéis llevar merece siempre la pena porque no estorban, esto es equivalente casi a una llanura, esto es equivalente casi a un pantano, van a aportar algo al mazo, y luego pues unas pocas pantanos y llanuras. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y podéis jugarlo. Y ahora bueno, pues vamos a echarnos unas partiditas en Rankeds, en estándar clasificatorio con esta Orzop Tokens, a ver qué tal funciona. Como siempre, si os gusta el contenido, dadle like, ese apoyo, se agradece un montonazo. Si no estáis suscritos a estas alturas de la vida, aprovechad a suscribiros, porque estamos muy cerquita de alcanzar los 30.000 suscriptores en este canal. Se dice pronto, en los cuatro años que llevamos ya de vida aquí en el canal, cuatro años de trabajo hemos conseguido ya casi esos 30.000 subs, así que quiero que pulséis esos botones de suscripción a tope para alcanzar los 30.000 lo antes posible. Dadle a la campanita si queréis que YouTube os notifique. ¿Y qué hacemos con esta mano? Yo creo que me la voy a quedar. No tiene negro, pero es que solo con la parte blanca podemos empezar a funcionar. Ya robaremos mana negro. Campanita para las notificaciones, para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo, que es todos los días. Mira, ahí tenemos el mana negro, cuevas de coilos. Y vamos a seguir con ellas porque ya metemos así el 2-1 en mesa. Pagamos una vidita, pero bueno, ya tenemos un permanente en mesa. ¿Qué más os iba a decir? Que compartáis el vídeo en redes sociales o con vuestros amigos o con cualquier persona que creéis que le pueda interesar. Bien. Y por supuesto, comentad debajo del vídeo qué os parece el mazo, qué os parece el contenido, qué os parece cualquier cosa. Vuestras opiniones siempre son interesantes. Intento leer todos los comentarios. Al menos paso por encima de todos, los veo todos, los miro todos. Yo creo que vamos a hacer los refuerzos decididos. Y de hecho, creo que no voy a bloquear porque estáis pensando, sí, sí, juegas esto, bloqueas con los dos y matas el subestimado de Nath. ¡Guau! Pues hemos tomado la mejor decisión posible porque ahora cuando se nos muera el pobre recluta sectario metemos dos tokens 1-1 en mesa y con Adeline atacamos y ya tenemos tres tokens. Y él lo que necesitará será un gancho. Necesita un segundo gancho. Uy, dice... Uy, no te lo esperabas, ¿eh? Hemos hecho la jugada maestra. Le hemos pillado por sorpresa. Vamos a ver qué tiene ahora. Si tiene un segundo gancho nos va a doler. Si tiene una anticreaturas para Adeline nos va a doler menos porque tenemos otra Adeline. Si tiene una intrusa del cementerio me va a doler porque es un bicho bastante consistente. Lo que él no sabe... Yo voy a meter presión. Vamos a cargarnos la intrusa. Ya sé que me tengo que descartar una carta, pero no hay problema porque me voy a descartar este recluta sectario que tenemos por aquí. Me imagino que nos va a hacer doble bloc a Adeline. Me imagino y me guardo por eso la segunda Adeline en mano para jugarla al turno siguiente. Si no hace el doble bloc a Adeline se va a encontrar un problema muy serio. Efectivamente se ve obligado a hacer ese doble bloc. Por tanto es un 2x1 que nos viene fantabuloso y pasamos para adelante. Si robamos tierra el siguiente turno... Joder, nos quedan 12 de vida, ¿eh? El gancho, qué duro ha sido. Si llegamos a robar tierra el siguiente turno podemos hacer Adeline más recluta sectario. Si es que mueren criaturas que digo yo que morirán, ¿no? Vale, esto sube a 2-2. Esto es un 3-2. Nos bloquea un poquito. Y el problema son los ganchos. El gancho, mejor dicho. El gancho nos está doliendo. Estoy por matárselo, ¿eh? Matarle el gancho. Con la barreta de ciudadano. Lo digo para quitarlo de en medio. Pero ¿sabéis qué pasa? Es que soy demasiado valiente. O tonto, según se mire. A veces no se sabe si es valentía o estupidez. Creo que vamos a acabar perdiendo esta partida por culpa del gancho. Nos ha dolido mucho ese gancho. Y el problema no es lo que nos ha dolido el primer gancho, sino la cantidad de vidas que gana y que perdemos nosotros con este proceso de bloqueos que está llevando a cabo. Aquí pasa lo mismo. Podemos atacar con Adeline y tiene que hacer doble block para matarla. Y con Adeline nos llevamos por delante sus dos criaturas. Vamos a ver qué es lo que le queda en mano. Le queda solamente una carta. Hace crecer el durmiente, que por cierto tiene toque mortal, por tanto ya no necesita el doble block. Y no ataca. La criatura hay que sacrificarla. O sea, hay que girarla para poder activar la barreta del ciudadano. Así que, bueno, tiene un bloqueo muy fácil aquí. Otro bloqueo muy fácil por acá. Creo que simplemente vamos a volver a atacar una vez más. El bloqueo para él, como os decía, es muy fácil. Tiene que bloquear esa Adeline si no quiere perder. Le vuelve a pasar tres de daño. Y vamos a jugar el recluta. Qué dura el gancho. Cómo gana partidas ese gancho. Se equipa por dos. La barreta del ciudadano la podría equipar sobre otra criatura. Y darle más uno, más una a esa otra criatura. No sé qué podemos robar que nos pueda venir bien. Un Edgar podría venir bien. Para darle más... O sea, cualquier cosa que dice más uno, más una a todas nuestras criaturas sería interesante. Porque tenemos muchas criaturas, lógicamente. Y aquí nos obliga a sacrificar criatura. Token. Gana otra vida. Y... Nos quedamos solamente con siete de vida. Vale. Las cortinas en cubridoras. Y robamos otra tierra más. Obviamente no queríamos seguir robando tierras, pero así es la vida. Estoy pensando qué opciones tenemos aquí. Podríamos equipar uno de esos tokens. ¿Sabéis por qué? Bloquee como bloquee. O nos llevamos por delante el subestimado tenaz o no pasa nada, ¿no? Así que vamos a atacar. Y ya, si nos bloquea, entonces vamos a romper el gancho en respuesta. El bloqueo. Rompemos ese gancho en respuesta. Al menos que se acabe por fin el drenar vida que nos está haciendo constantemente todos los turnos. Y, bueno, pues no es la peor situación del mundo. Me voy a quedar el pantano en mano para que gaste la habilidad de las cortinas en cubridoras. Y al menos pues pierda el mana del turno, ¿no? No sé, no sé. Lo veo muy mal, ¿eh? Siete de vida nada más. Puedo empezar a jugar los subestimados tenazes desde el cementerio. Me parece a mí que la primera partida se nos ha ido un poquito al hoyo. Bueno, no pasa nada porque nos estamos enfrentando a uno de los mejores mazos. A uno de los mejores mazos del formato, la monoblack midrange que tanto, tanto estamos viendo. No nos va a quitar el pantano, ¿verdad? Estaría gracioso que nos lo quitase para que pudiésemos robar otra carta. ¡Ay, qué pena! Y tenemos que bloquear simplemente para que no nos pasen esos tres de vida. ¿Nos lo podemos permitir las tres vidas perdidas? Yo diría que no. Esto tiene amenaza, por cierto. Es difícil de bloquear. Vamos a bloquear. Vamos a no perder esas vidas. Él roba carta extra. Y no tenemos tampoco un ataque, claro. Por eso, otra tierra. No me lo puedo creer. Hemos robado demasiadas tierras. Muchísimas tierras. Ah, pues lo ponemos por ahí. Jugamos la tierra que sabe que tenemos en mano. Y, lógicamente, no rompemos nada, ¿no? Porque esto es... Estaba pensando, a lo mejor es una criatura de encantamiento o algo. Quería mirarla bien. No, no lo des. Desafortunadamente. Y ya nos sobrepasa, ¿no? Cierto que... ¿Veis cómo no pasa nada por pagar dos viditas? De hecho, ha pagado ya seis vidas en los últimos dos turnos. Vale. Tenemos dos bloqueos gratis. Vamos a bloquear... O sea, no tiene sentido ese bloqueo. Vamos a bloquear aquí y aquí. Bloqueos gratis, entre comillas. Puedo volver el recluta al juego otra vez automáticamente. Por eso os lo decía. Hemos perdido un token que tampoco es tan importante. Y él roba dos cartas. Está con seis de vida. Nosotros también tenemos gancho. Un gancho... Lo que pasa es que ha robado tantas cartas que ya le da igual. Las seis de vida... Otra tierra, ¿eh? ¿Cuántas tierras seguidas hemos robado? Vamos a ver qué... Qué va al... Mira, nuestros subestimados, ¿eh? Cómo los habéis echado de menos. Podemos hacer Adeline y jugarla. Y atacar. Quizás sea la mejor, ¿no? Los refuerzos decididos tampoco están mal del todo. Para meter más tokens de cara el turno que viene. Pero nada, venga, vamos con Adeline. Vamos a intentar ganar la partida. Vaciamos la mano, atacamos y ya está. Le pasan tres de daño. Está con seis de vida, ¿no? Y el siguiente turno, además, podemos meter el subestimado de ganado. Hay que... Hay que arriesgar para ganar. Lo dejamos a tres. No sé qué podríamos robar que nos pudiese servir. Vale, tres bloqueadores. Nosotros tenemos cuatro atacantes, contando con Adeline. Obviamente hace crecer el durmiente evolucionado. Se agradece que lo haga durante su propio turno. Otra tierra. No hay mucha más opción. Lo que sí voy a hacer es equipar a este token para distribuir los daños. Son cinco atacantes. Le pasan tres. Echando las cuentas, le pasan tres de daño. Con el token, obligatoriamente, bloquee como bloquee. Espera que no tenga un removal. Tendrá algún removal en mano. Nos podrá matar algo. Porque si no nos puede matar nada, ha perdido la partida, claro. ¡Victoria! No contaba yo con esta victoria. Realmente teníamos victoria en mano. O sea, en mesa. El rival sabía que teníamos estas cartas. No ha cambiado nada. Hemos robado una tierra. Entonces, aún así, aún sabiéndolo, el rival o no tenía absolutamente nada, o se ha equivocado a su decisión. Madre mía, pensé que ya la teníamos perdida. Me he visto muy apurado. No sé si el rival lo ha hecho mal o es que no tenía ninguna otra opción. Puede ser que no tuviese ninguna otra opción e hizo eso. Bueno, pues... ¡Wow! Pensaba que habíamos perdido. Acabamos de ganar la primera partida al mejor mazo del formato. Desde luego, al menos el más jugado. Es un mazo que a mí no me parece tan poderoso. Yo creo que tiene counters. Y cuando se popularizan los mazos que le hacen counter, dejaréis de ver tantísimos mazos monoblack midrange de ese estilo. Los típicos de el evolucionado, el tenacius y todo este tipo de las criaturillas que hemos visto aquí en el rival. Vale, salimos nosotros. Con una tierra más, esta mano carbura. Carbura mucho. Obviamente nos la vamos a quedar. Necesitamos robar una tercera tierra. Y además ya tenemos doble negro para poder hacer Liliana del Velo. Una llanurita. Y así ya tendríamos doble blanco, doble negro para poder hacer de todo. Tenemos un buen segundo turno. Y tercero incluso, sin apuras, si no robásemos tierra. Así que nada, salimos con tierra girada. Y vamos a ver... ¡Ey! El rival tiene el mismo bicho que nosotros. ¡Ey! La tierra, genial. Yo cuando voy a jugar un instantáneo al final de su turno... Le doy al enter muy rápido en el teclado para que pase la prioridad para que el rival crea que no tengo ningún tipo de instantáneo ni nada parecido. Y aquí empieza a doler. Anda, sacrifica mi criatura. Antes he estado, creo que he dicho varias veces durante el deck, te he hecho algo así como que Liliana hace sacrificar criatura a los dos jugadores y no me refería a eso. Me refería a que hace sacrificar criatura únicamente al rival. Es que me he dado cuenta de que ahora mismo en mi cabeza, por mi cabeza, mejor dicho, ha pasado ese concepto. Bueno, pues cada jugador se... Esto sí, aquí cada jugador se descarta una carta y tú tranquilamente te descartas el subestimado porque sabes que eventualmente lo podrás jugar. Y además, como vamos a hacer anuncio de la boda... Qué pena no haber tenido la cuarta tierra, ¿eh? El que se descartó una llanura. Robamos carta al final del turno con anuncio de la boda. Es un poco la idea del mazo, ¿no? O sea, veis, es bastante sinérgico, bastante sinérgico con el tema de los descartes y los sacrificios. No nos ha salido el removal este de nosotros sacrificar permanente para exiliar permanente al rival. Y es muy bueno. En la partida anterior nos habría ayudado muchísimo, lógicamente, porque es que además exilia. Exilia al rival. Tú no exilias, tú sacrificas tu permanente que va al cementerio y puedes reutilizar luego porque tenemos mucha sinergia de cementerio. Y bueno, el rival está jugando una blanca negra posiblemente muy parecida a la nuestra, ¿verdad? No tenemos el doble blanco, ¿eh? Voy a descartarme la del INE. No la podemos jugar. Se ha descartado un destrizar. Podríamos haber hecho incluso el subestimado tenaz. Uf, qué dura esa... Esa emperatriz cerrante que podemos matar ya este mismo turno, si queremos. Con transferir el alma. O no. Quizás sea lo más inteligente, pero no lo voy a hacer porque no soy inteligente. Vamos a jugar el ataque en Uma. Vamos a jugar a Edgar. Y vamos a ver qué es lo que ocurre el siguiente turno. Mira, el doble blanco justo nos lo robamos en este momento. El transferir el alma es obviamente para este siguiente turno la emperatriz cerrante. Vamos a ver. Puede matarnos Liliana perfectamente si nos mata el Edgar. Parece que de momento no, pues es un mirror. Es un mirror. No sé hasta qué punto este mazo se está jugando. Ya sabéis que llevo todo el mes de septiembre y parte de agosto fuera. Uf, esta carta me gusta mucho. Le queda una carta en mano al rival. Es duro esto, ¿eh? Y se lo vamos a hacer descartar. La cuestión es que me quito yo. El anuncio de la boda... Es que me gustaría hacer doble hechizo. O sea, es decir, transferir el alma más refuerzos decididos. Así que va a ser lo que vamos a hacer. Me voy a descartar el anuncio de la boda. Dura decisión, pero es lo que hay. Ataque sencillito con Edgar. Porque nos da igual que se muera. Debe atacar a él. Con el token no merecía la pena lógicamente atacar. Así que pondremos toque adicional con el anuncio de la boda. Uy, se lo come. Vale. Le exiliamos la emperatriz errante. Y al final del turno le vamos a dar una sorpresa bien buena. Con estos tokens que entran siendo 2-2. Directamente. Vale. Gracias a... No. Gracias a la celebración de la boda. Vale. Lo juega con prisa desde el cementerio pagando dos vidas. Va a intentar matar a esa aliena. Pero se va a comer un buen susto. Ah, nos ataca a nosotros. ¿En serio? ¿Se ha equivocado? Es que ni lo voy a bloquear. Bueno, esto sí. Es que prefiero comerme el daño. Hombre, también podemos hacer este doble lock para no recibir el daño total. A la vuelta va a bloquearnos él. Bueno, aquí tiene esto que gana dos vidas. Quizás sea más inteligente bloquear al arquitecta, ¿verdad? Vamos a bloquear al arquitecta. Vamos a bloquear... Al que gana... Al que tiene vigilancia para poder atacar a nosotros, que a él le queda nueve de vida. Vamos a cargarnos los dos que tienen vigilancia. Se queda ese token ahí. Venga, va. Bloqueamos de esa manera. Le queda una carta en mano y la va a perder. Bueno, no. Le quedan dos porque acaba de robar con el anuncio de la boda. Y roba otra con el subestimado. Poca ventaja de cartas, me han dicho que da eso, ¿no? Bien. Mala situación para nosotros. Vamos a descartar carta. Si le hacemos sacrificar, sacrifica el token y le da igual. Cada jugador descarta una carta. Venga, descártate una de esas tres que te has robado. Y ahora somos nosotros los que vamos con esto. Y voy a atacar con todo. Nos quedan doce de vida. Ahí le quedan once. El que está contra las cuerdas es él. Se queda con tres de vida. Robamos carta a ver si es buena. Y recordad que esto tiene vínculo vital para el siguiente turno. Puede ser una molestia, puede ser un problema. Por cierto, hay un pequeño truco. Como no puedes tener dos cerca de la mesa cuando juegas el segundo, eliges cuál de ellos dos se muere. Y al morirse, se convierte en ataúd y empieza a poner tokens. Así que lo podemos aprovechar. Otra vez, mal robo por nuestra parte. Sabemos que le quedó una llanura. Le quedan tres de vida. Podemos obligarle a sacrificar criatura. Y nosotros jugar esto con prisa, quizás. Vea, va. Sacrifíqueme usted, por favor, una criatura. Es para eliminar posibles bloqueadores. Vamos a apagar otras dos viditas. Y tiene bloqueos realmente favorables. Por tanto, con los tokens 2-2 ni siquiera voy a intentar atacar. Vamos a atacar solamente con las criaturas que intercambian con su misionera pirexiana. No me esperaba encontrar esa carta. Se ve forzado a bloquear, así que perfecto. Robamos carta en nuestra fase principal. Lo cual nos ha venido genial. Porque podemos jugar el recluta sectario. Bien. Le quedan seis de vida. La cosa está bastante igualada. Se descarta una llanura para recuperar la misionera pirexiana. Pero entra en juego girada. A lo mejor no ha tenido eso en cuenta. Yo creo que posiblemente hagamos el menos dos de Liliana. Tenía planeado hacer otra vez el menos dos de Liliana para obligarla a sacrificar una de las dos o tres criaturitas que iba a tener en mesa. Y entonces nosotros ya solamente teníamos que volver. Cabezones. Jugar el subestimado tenaz. Atacar con cinco criaturas. Y era ya daño letal. Esto lo devuelve al juego girado. Que yo creo que no se ha acordado y pensaba que tenía alguna opción al meter esto en juego girado. Pero no. Me habría gustado ver qué robamos a continuación. Oye, me ha gustado muchísimo el mazo. Me ha parecido muy divertido. Muy divertido y bastante mejor de lo que pensaba. Sinceramente pensé que no iba a ser un buen mazo. Pero sí bastante recomendable. Liliana es muy buena, desde luego. Pero ojo, Edgar no se queda atrás. Es que este mazo de anuncio de la boda, más Edgar, más luego un poquito de Removile. Y ojo, que no nos ha salido la mejor carta del mazo para mi gusto, que es el Removile ese blanco-negro que tiene retrospectiva. Que me parece brutal, ¿no? Así que bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis que estamos aquí otra vez de vuelta en el Estudio A a tope con Magic Arena. A tope con el nuevo Standard gracias a terminar reunida. Me está gustando mucho. La gente se queja mucho de que todo el mundo está jugando a la Monoblack Midrange. Pero hay más versiones, hay más posibilidades. Y aunque estoy jugando en Liliana, estoy trayendo vídeos todos los días distintos. Que bueno, dicen, vienen a decir que el juego está variado. Solamente hay que intentar buscar cómo jugar de formas distintas. Bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!